Inventario 17BE50987 corresponde a un vehículo SEAT Ibiza modelo 2007 color amarillo Presenta daño en la parte frontal Posible daño en la suspensión delantera izquierda Surrin tallado, la llanta se encuentra rota Daño también en la parte trasera, lado izquierdo Su fascia como se encuentra rota, igual que su calavera, tapa cajuela dañada En un momento pasamos a detalle Parte frontal, su fascia, se encuentra suelta, posiblemente dañada Alcanzamos a ver varios tallones, cuenta con su parrilla y emblema Cuenta con sus dos faros de niebla, su refuerzo ligeramente doblado, el cofre No se alcanza a ver con daño Pasamos a la parte del motor El motor no cuenta con su batería Cuenta con su portafiltro de aire, su computadora, depósitos Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite sucio Quemado el aceite de motor Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio Rin delantero tallado, su llanta rota Posible daño en los componentes de la suspensión Su salpicadera dañada Parabrisas En buenas condiciones, la puerta tallada, ligeramente abollada Espejo izquierdo completo Pasamos al interior, vestiduras de tela Vestiduras sucias, el vehículo es estándar, cuenta con su módulo de estereo original Interior trasero, vestiduras sucias Cuenta con sus tapetes, su antena en el toldo Parte trasera dañada, la fascia, el faldón prensado Calavera rota, tapa cajuela dañada Cuenta con sus emblemas Sus calaveras lado derecho en buenas condiciones En el interior cuenta con sus dos faros dañados Su gato Se alcanza a ver su llanta de refacción Las calaveras del lado derecho El costado derecho, las puertas en buenas condiciones Rines tallados Su faldón abollado La fascia Salpicadera dañada Espejo completo Revitado Fejo Asi Lo 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 Lo